Señorita, le preguntamos otra vez ¿De qué quiere ese chiste? De gallegos Todos los comediantes cuando les piden chistes de gallegos Tienen que contar chistes muy estúpidos Y los españoles no son estúpidos Perdónenme O sea, dice Manolo ¿Qué pasa? Sí, no se les entiende ni madre Pero ya juega el Real Madrid, compadres Allá juega el Barça Y de todos, no, pues no están tan puñetos A mí me encanta la pornografía Y todos vemos pornografía aquí Lamentablemente muchos se cohiben Ay no, ¿cómo voy a ver porno? Yo no veo lo que ustedes miran Yo veo hentai 3D Es el chino porno, ¿ok? ¿Alguien ha visto una película Pornográfica oriental? Levante la mano a alguien Me siento un enfermo al chile Por favor, levante la mano Lo sensacional de las películas porno No es verlo Es escucharlo Lo auditivo te excita más ¿Cómo se quejan las chinas? Y es otro pedo Y las de Estados Unidos también Lo chido es lo auditivo ¿Se han fijado en eso, compad? Y el vato también La gente que no habla inglés El vato dijo ¡Oh, cielo! Pero mi amiga pedía de españoles, ¿no? Las películas pornográficas españolas No me gustan Porque es castellano Y se oye bien De mal, joder O sea, parece que están entre familia ¡Oh, dale, tío! ¡Oh, tío! No, falta que el vato diga ¡Ah, sobrina! Un aplauso para nuestra amiga Fernanda Que viene a divertirse esta noche ¡Venga!